Festival de Terror, La Casa Maldita, te invita del 28 de octubre al 2 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde en adelante, en el Salón Bazar, ubicado en la avenida Orizaba 133 en Jalapa, Veracruz. Compra tus boletos en Avan Radio, Plaza Cristal, locales 25 y 26 y en Andares Showroom, ubicado en la avenida Araucarias 140. Vive la experiencia maldita a solo 150 pesos. Gracias por ver el video.